Quiero agradecerles a todos ustedes que evidentemente están por aquí y que en un día como hoy han sacado dos horas para asistir a esta formación, que como ven tiene una temática muy atrayente por el número de personas que nos han solicitado inscribirse. Pues antes de nada me gustaría dar la bienvenida a Alfonso Cabello, que es el viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias, que les va a saludar y va a presentar las mismas. Alfonso, no sé si… Gracias, gracias Alberto y buenos días a todos y todas. Y muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión formativa de la legislatura. Que esperamos que sea solo el principio de un amplio programa de actividades vinculada a la Agenda Canaria 2030. Como saben, la agenda de hoy, vamos a decir, bastante genérica y que básicamente va a hablar sobre los principios de la Agenda 2030 y cuál es el camino que se ha recorrido a este punto. Ahora mismo nos planteamos desde el actual equipo del gobierno de Canarias, directamente en presidencia, donde me toca, vamos a decir, que acelerar muchos de los procesos en los que se ha estado trabajando hasta este punto. Como saben, se hereda y se asume el trabajo que se había realizado por parte del anterior equipo. Y ahora lo que vamos a intentar es, bueno, no sé si la impresión es subir un poco el fuego, a ver si conseguimos que ya haya una mayor ebullición de los proyectos vinculados a los objetivos de la Agenda Canaria 2030. Agradecerles porque, al final, una de las mayores debilidades que encontramos en muchas ocasiones con los objetivos de la Agenda 2030 y también con los grandes objetivos ODS, tiene que ver con el desconocimiento en términos generales por parte del tejido empresarial o de la propia ciudadanía y sin los agentes que trabajan y se implican directamente en los proyectos, pues nos vamos desdibujando y sería imposible conseguirlo. Bueno, al final el objetivo es que sucedan a lo largo de este mes de octubre algún hito más vinculado al impulso que le queremos dar desde el gobierno de Canarias y a partir de ahí arrancar el año 24 nos gustaría como el año que marca el cambio de ritmo en la consecución de los objetivos. Yo poco más, darle las gracias a todos por participar, invitarles a todos para que nos planteen a través de la plataforma Multiactor, de la que se dispone en la página web, todas las iniciativas que consideren necesarias de cara a poder seguir trabajando en el ámbito formativo e identificación de proyectos dentro del marco de la Agenda Canaria 2030 y esperar a seguir viéndonos y que ojalá que pronto sea de manera presencial y podamos compartir un ratito agradable también. Así que muchas gracias Alberto, todo tuyo. Muchas gracias Alfonso por hacer hueco en la agenda, que somos conscientes que la tienes muy muy atretada y te agradecemos las palabras. Bueno, pues comenzamos esta andadura. La verdad es que nos complace muchísimo que estén todas las personas que están por aquí. Hemos visto que hay personas que llevan mucho tiempo trabajando para hacer, digamos, una Canarias más sostenible. Les agradecemos también su presencia por aquí. Y desde nuestra organización, desde Plan B, lo que nos planteamos al ser la empresa que estamos dinamizando actualmente, la plataforma Multiactor y dando asistencia técnica al Gobierno de Canarias precisamente en el apoyo, en la consecución de la Agenda Canaria 2030, lo que pretendemos es compartir el conocimiento que hemos tenido durante estos últimos años de trabajo con el Gobierno, con las instituciones y con la sociedad en general, a la hora de ver la evolución de la Agenda Canaria 2030 desde sus inicios del proceso participativo que se realizó en plena pandemia, en septiembre del 2020, ahora hablaremos de él, hasta su aprobación en Lanzarote, en los Jameos del Agua, en diciembre del 2021. Nos acercamos al segundo año de aprobación de la Agenda Canaria 2030 y han habido progresos importantes. Les comentaremos algunos de ellos y también algunos hitos y eventos que se esperan, como ya comentó el viceconsejero, en las próximas semanas y en los próximos meses. Antes, nos gustaría, ya que tenemos a 135 personas conectadas, nos gustaría hacer tres preguntas muy rápidas para conocerles y saber realmente, bueno, pues, de dónde vienen, a qué tipo de entidad pertenecen. Verán que se acaba de abrir una encuesta, lo pueden ver, les habrá salido un enlace y pueden clicar en ello. A partir de ahí pueden ir viendo en las encuestas, pueden ir viendo los resultados. En este primer caso, la encuesta les pregunta a qué entidad representas en este seminario en línea. Tienen diferentes opciones y entendemos que ya pueden estar viendo los resultados a tiempo real. Ahora mismo ya llevamos 30 votos para encontrar la encuesta. Si no la han visto, pues, pueden ir en el botón de la derecha, en la parte inferior derecha. Podrán ver entre las opciones las encuestas y pueden ir completándolas. Lo que pretendemos es, lógicamente, conocer el perfil de las personas que tenemos asistentes y a partir de ahí también, bueno, aunque tengamos una presentación base preparada, también podemos tener la capacidad de ir, bueno, pues, variando algunos de esos contenidos en función del perfil de las personas que tenemos. Ya pueden ver, por ejemplo, que tenemos 77 votos y una buena parte corresponden con las administraciones públicas. Cuestión, digamos, y actor importante, lógicamente, en la promoción y en la difusión y, por supuesto, en la implementación de la Agenda Canaria 2030. Bueno, dejamos esta encuesta funcionando y pasamos a la siguiente pregunta que la pregunta se denomina si has realizado la inscripción en la plataforma multiector de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Lo que pretendemos también con esta encuesta es conocer, precisamente, una de las herramientas de gobernanza que tiene la Agenda Canaria para su promoción, difusión e implementación. Es una, aunque luego les comentaremos un poco más sobre ella, pretende ser un punto focal en donde, pues, todas las personas sean de instituciones públicas, instituciones empresariales, sindicatos, instituciones del tercer sector, entidades educativas, universitarias o no universitarias, entidades del sector cultural, bueno, pues, todas, podamos tener foros de debate y que podamos incorporar información que podamos compartir. Entonces, bueno, ahí estamos viendo también el grado de conocimiento que pueden llegar a tener ustedes sobre esa plataforma y también nos da a nosotros una pista. Para cualquier cuestión que tengan dudas o respecto a la encuesta o lo que sea, pueden trasladar dichas encuestas a través del chat. Por ahora no vamos a abrir el audio, dado que somos tantas personas y cualquier duda se las intentamos resolver a través del chat. Insistimos, para ver las encuestas tienen que ir a la parte inferior derecha y ahí pueden ver en un icono, no solamente responder la encuesta, sino también ver los resultados. Bueno, perfecto, ya vemos que hay una ligera mayoría que no conocían la plataforma multiactor, bueno, pues, con más interés entiendo que les va a servir precisamente esta formación. Y la última encuesta, que vamos a dejar un par de minutos para iniciar la sesión a las 10 y 20, como teníamos previsto, es la siguiente, que ya está activa. Es el grado de conocimiento que tienen sobre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. También es algo que nos interesa saber, evidentemente para lo mismo, para saber si estamos ante un público que ya tiene bastante conocimiento sobre la Agenda Canaria y, por lo tanto, iremos un poco más rápido en ese apartado o si hay un conocimiento nulo o muy básico, pues, sobre ese punto, pues, nos pararemos un poco más. Bueno, pues, va bastante bien. Ya en la primera encuesta ya hemos superado los 100 votos. Bueno, pues, casi un 75% de las personas que nos siguen forman parte de una administración pública, sea regional, insular o local, como supongo que podrán ver también en pantalla, y el resto, pues, se reparte, ¿no?, entre el resto de actores. Vale, la siguiente encuesta, vemos también que hay un, bueno, pues, entre un desconocimiento y que no se han inscrito, pues, también es un poco de mayoría, casi un 55%, que comparten ambas opciones y también acercándonos a los 100 votos. Y en la siguiente encuesta, que es el grado de conocimiento que tienen sobre la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, también estamos en, bueno, pues, un conocimiento un poco más bajo, también en un 40 y pico por ciento. También nos agrada que tenemos, bueno, pues, a 8 personas que tienen un conocimiento avanzado y 23 votos con un conocimiento más bajo. Recuerdo que, si quieren ver los resultados, lo pueden ver ustedes también en las encuestas, ¿no?, clicando en la encuesta y ahí pueden verlo. Si no, lo compartiríamos más adelante. Bueno, dejamos las encuestas activas ahora que ya hemos sobrepasado los 100 votos en cada una de ellas y vamos a iniciar la sesión, en este caso ya compartiendo la pantalla. Y aquí la tenemos. Bien. Y les trasladaremos brevemente los contenidos. Es verdad que tenemos unos contenidos bastante ambiciosos para plantearlos en la próxima hora y 40 minutos, pero también queríamos que en este primer seminario en línea hubiese una visión primero general y después ir avanzando desde esa visión general territorialmente más hacia la local. Como les comentaba antes, voy a compartir la presentación con mi compañera Cintia Alvelo. Para aquellas personas que se han incorporado un poquito más tarde y no vieron mi presentación, mi nombre es Alberto Santana y soy el responsable de la empresa consultora canaria Plan B Group, que llevamos muchos años trabajando en este ámbito aquí en Canarias, pues con administraciones públicas y demás entidades privadas, entidades del tercer sector, etcétera. Y también compartiré la sesión con mi compañera Cintia Alvelo, que es responsable de formación y coordinadora de responsabilidad social empresarial en Plan B y que también lleva mucho tiempo trabajando en proyectos muy importantes para Canarias. Ha sido una de las coordinadoras del proceso precisamente de creación o del proceso participativo de creación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, pero también ha trabajado coordinando la guía, por ejemplo, de localización para cabildos y municipios de Canarias, además de impartir numerosos seminarios en línea. Y también se incorporará un poco más tarde en la presentación y en los contenidos tal y como nos lo hemos dividido. Así que creo que podemos comenzar. Voy a ver si hay algún tipo de duda y si no, seguro que mi compañera Cintia en algún momento abre el micro y me interrumpe sin ningún tipo de problema. Les recordamos también dos cuestiones. Una, esta sesión se está grabando y se va a compartir la grabación en los foros de la plataforma Multiactor. Como vemos que hay personas que no la conocen o que no están inscritas, también les diremos cómo realizarlo en un momento de la sesión y allí lo podrán volver a ver. Y sobre todo todas aquellas personas que nos han comentado que no han podido asistir, pues que la querían ver con posterioridad y ahí la podrán ver. Comentarles también, por favor, silencien sus micrófonos y cualquier tipo de cuestión que consideren por ahora debido al número de personas las vamos a responder vía chat. En la parte final, no obstante, de la sesión también abriremos un turno de preguntas, pero las pueden ir haciendo por ahora sin ningún tipo de problema a medida que les vayan surgiendo las cuestiones. Bueno, estos son los contenidos y una de las primeras referencias que nos gustaría trasladarles es precisamente la que ven en pantalla, lo que es y lo que no es la Agenda 2030 y lo que la primera diapositiva que nos gustaría trasladarles es la que ven. Forma parte del preámbulo. La Agenda 2030 es un documento de 40 páginas, no es un documento excesivamente largo, es un documento de 40 páginas que, como bien saben, fue aprobado por 193 países de Naciones Unidas en septiembre del año 2015. Y en algunas ocasiones, quien haya asistido a lo mejor a alguna de las formaciones que yo doy, siempre me gusta definir a la Agenda 2030 de una manera sencilla, rápida, y que podamos compartir esta definición en un café que me tomé con mis amigos o en una caña que me tomé con mi equipo de trabajo. Y la definición corta, rápida y, evidentemente, reduccionista es lo que ven subrayado. Siempre me gusta decir, y sobre todo porque está en el preámbulo, que la Agenda 2030 no deja de ser un plan de acción. Numerosos países de Naciones Unidas se reúnen en septiembre del 2015 con la necesidad de tener un plan de acción para tener un futuro mejor. Necesitaban y necesitábamos un plan que cambiase el rumbo de nuestro desarrollo. Pues como buen plan de acción se necesitan objetivos, se necesitan mediciones. Entonces, aquellas personas, hay muchas personas de administración pública, ya saben perfectamente lo que es un plan de acción, necesita indicadores, necesita objetivos. Si esos objetivos no se miden, evidentemente no se puede evaluar su desempeño y su cumplimiento. Y esta Agenda 2030, precisamente, su definición corta es un plan de acción que todos los países tienen en mente. Por lo tanto, fíjense que es una herramienta que tenemos para poder contribuir con el desarrollo sostenible. Su objetivo principal está centrado en tres dimensiones iniciales que las podemos denominar como las primeras tres P, que son cuidar a las personas, cuidar el planeta y cuidar la prosperidad. Tres dimensiones que están íntimamente relacionadas, ahora la veremos con la definición del desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible que siempre y que habitualmente, es un error bastante habitual, se relaciona exclusivamente con la dimensión ambiental. Bueno, deben de conocer, muchos de ustedes y muchas de ustedes ya lo saben, que el desarrollo sostenible implica tres dimensiones. Implica la dimensión económica o la P de Prosperidad, la dimensión ambiental o la P de Planeta, y la dimensión social o la P de Personas. Esto se logra claramente con una participación activa de numerosos actores, desde la administración pública, la sociedad civil, el sector privado. Necesitamos que todas estas actores trabajen de manera colaborativa para poder cumplir con este plan de acción, con estos 17 objetivos. Cualquier plan de acción, cualquier plan estratégico, ya saben que tiene una serie de objetivos, pues en este caso la Agenda 2030 tiene esos 17 objetivos. Y como hemos dicho, lo que no se mide no se puede mejorar, como seguro que ustedes saben. Esta Agenda 2030, este documento, este PDF de 40 páginas, además, incorpora 169 metas. Y además también, esas 169 metas están refrendadas por 232 indicadores. Comentarles que este concepto de desarrollo sostenible no es un concepto que haya sido acuñado hace relativamente poco, en absoluto. Este concepto fue acuñado en el año 87 en un informe titulado Nuestro futuro común, también conocido por el informe de Brutland, que era el apellido de la primera ministra noruega que coordinó ese informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y el Desarrollo. Con una definición que se ha hecho, bueno, pues muy popular, tal y como se definió el desarrollo sostenible en ese informe del año 87, que es el que pueden ver en pantalla y les leo. Con la satisfacción de las necesidades de las generaciones, de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Con la base de esta definición del desarrollo sostenible, se han ido planteando numerosas iniciativas desde el año 1987, precisamente en pro de este desarrollo sostenible. Antes les hablaba qué es y qué no es la Agenda 2030. Ya hemos trasladado que en el preámbulo se habla de un plan de acción. Pero también me gustaría aclarar lo que dice el párrafo 52 y el párrafo 53 de ese documento. Muchas veces desconocido, que realmente muchas personas no lo conocen. La Agenda 2030 no es una agenda política, no es una agenda que haya sido creada, digamos, por determinadas, bueno, pues, élites o instituciones que quieren de alguna manera plantear sus propios intereses. Tienen que pensar, ahora les explicaré también algunos antecedentes, lo que dice este párrafo 52, que dice que la carta, la propia carta de las Naciones Unidas, que como saben, se aprueba después de la Segunda Guerra Mundial, comienza con la célebre frase, nosotros los pueblos. Bueno, pues, esa frase de la Carta de las Naciones Unidas se toma en septiembre del 2015, en este párrafo 52, y les leo porque me parece especialmente relevante. Dice la Agenda 2030, hoy día somos nosotros los pueblos quienes emprendemos el camino hacia el 2030. Insisto, esto es un documento de septiembre del 2015. En nuestro viaje nos acompañarán los gobiernos, así como los parlamentos, el Sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, autoridades locales, pueblos indígenas, sociedad civil, empresas y el sector privado, la comunidad científica y académica y toda la población. Ya se han comprometido con esta agenda millones de personas que la asumirán como propia. Es una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y precisamente por ello creemos que tiene el éxito garantizado. El párrafo 53 continúa y dice que el futuro de la humanidad y nuestro planeta está en nuestras manos y también la de la generación más joven, que pasará la antorcha a las generaciones futuras. Hemos trazado el camino hacia el desarrollo sostenible y nos corresponde a todos garantizar que el viaje llegue a buen puerto y que sus logros sean irreversibles. Esto, esta creación en el año 2015 de la Agenda 2030, fue precedida de una encuesta en donde a lo mejor algunos de ustedes pudieron participar. Fue una encuesta que se denominó Mi Mundo, en donde se sugirió una serie de preocupaciones que se compartían a la ciudadanía para que pudieran elegir esas preocupaciones prioritarias. Cuando llegó a España, ahí lo pueden ver en una noticia del mundo de marzo del 2014, esa encuesta ya se había lanzado en marzo del 2013, es decir, como ven, dos años y medio antes de la aprobación de la Agenda 2030, para recopilar y recoger la información. De hecho, se creó una web que ya no está en uso, evidentemente, que se llamó MiMundo2015.org y ahí se iban recogiendo los resultados de una encuesta que hasta ahora ha sido la encuesta que han participado más personas en la historia de la humanidad. Cuando llegó a España, insisto, en marzo del 2014, ya le habían respondido un millón y medio de personas en todo el mundo. Cuando terminó esa encuesta, a finales del 2014, fueron casi dos millones o casi tres millones de personas las que respondimos precisamente a esa encuesta. Por lo tanto, ha sido un documento que ha sido trabajado desde la ciudadanía y que después ha sido necesario trabajar, evidentemente, con el resto de actores, como les comentaba antes. Bueno, les comento. Estos antecedentes de la Agenda 2030, que se piensa que a lo mejor se empieza desde el año 2013, precisamente con esta encuesta MiMundo a toda la ciudadanía, no es así. Realmente, desde el año 1997-1998, se crea una iniciativa similar que va a concluir precisamente en el año 2000. En el año 2000, por 189 países o Estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas, se definen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los ODM son los antecesores, precisamente, de los ODS. Estos ODM, que se aprueban en el año 2000, insisto, en Naciones Unidas, fueron ocho. Y esos ocho objetivos planteaban 21 metas y 60 indicadores. Fíjense cómo hemos evolucionado a tener ahora mismo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas y 232 indicadores. Pueden ver esos ocho ODM, que también tenían sus iconos, fueron menos conocidos, sobre todo por algunas cuestiones que les voy a compartir ahora. Se lograron, digamos, los ODM tenían como fecha de finalización o de cumplimiento precisamente el año 2015. Fue un plan de acción también, los ODM, un plan de acción que contemplaba un horizonte temporal de 15 años y lo que pretendían era precisamente trabajar en las características o en los problemas que pueden ver en esta captura de pantalla. Y sin duda, hubo resultados muy exitosos. Era la primera vez que todos los países nos poníamos de acuerdo para trabajar de manera consensuada, no todos los países, en este caso, los 189 Estados miembros. Y ese compromiso de alcanzar esos ocho objetivos de desarrollo del milenio hubo resultados, insisto, muy exitosos. Muy exitosos. Por ejemplo, avances para combatir pobreza, salud, educación e igualdad de género se empezaron a poner las bases en muchos países precisamente para ello. Además, hubo un avance fantástico que nos ha venido muy bien en los sistemas estadísticos nacionales que, como, bueno, de alguna manera sugería los ODM que existiesen estadísticas e indicadores concretos por países, pues estos sistemas estadísticos nacionales y la disponibilidad de los datos fue mejorada. Incluso, la desagregación de estos datos, ¿no? La verdad es que hubo muchas luces en este, en los ocho objetivos del milenio. Y, evidentemente, hubo aspectos a mejorar, como va a pasar cuando lleguemos al año 2030. Una de las cuestiones es que, por ejemplo, se echaron de menos algunos aspectos como la degradación ambiental o las capacidades institucionales que sí han sido trabajadas, sobre todo, en el ODS 16 y el ODS 17 en esta agenda 2030 que tenemos actualmente. Además, estos objetivos de desarrollo del milenio fueron objetivos que fueron muy uniformes a todos los países. No existió ese proceso de localización y, además, solamente eran aplicables a los países en vías de desarrollo, no como ahora los 17 objetivos de desarrollo sostenible que son aplicables a todos los países sin excepción. Por lo tanto, como ven, trabajamos con con unos antecedentes, unos antecedentes que también han sido creados por la sociedad, que tuvieron sus luces, que tuvieron algunas cuestiones que mejorar y que en el 2015 pues retoman precisamente estos retos, estas iniciativas y las complementan precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, pues a continuación le voy a dar paso a mi compañera Cintia que les va a profundizar algo más respecto a los principios de la de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Cintia, cuando quieras. Gracias, Alberto. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, tras este, tras los objetivos de desarrollo del milenio, como comentaba Alberto, se crea la Agenda 2030 y muchas veces cuando pensamos en la Agenda 2030 posiblemente lo que nos viene a la cabeza son la imagen de los objetivos de desarrollo sostenible, que es esa imagen con los, a ver si consigo pasar la diapositiva, la que podemos ver cuáles son los, exacto, ahora, cuáles son los iconos, los nombres cortos de los objetivos de desarrollo sostenible que es esta imagen que tenemos a la derecha. Sin embargo, la Agenda 2030 no se resume con los objetivos de desarrollo sostenible, sí que es verdad que es la parte central de esta agenda, pero los objetivos de desarrollo sostenible son aquellos ámbitos de intervención que nos van a permitir traducir cuáles son los valores y las filosofías y los principios sobre los cuales se basa esta agenda y, por tanto, son objetivos de desarrollo sostenible que nos van a permitir acercarnos a unos resultados concretos y medibles para alcanzar el desarrollo sostenible que es lo que pretende conseguir esta Agenda 2030. Por tanto, la Agenda 2030 tiene una visión más amplia y es muy importante conocer cuáles son los principios sobre los cuales se sustenta porque nos va a permitir tener esa visión global de cuál es la filosofía desde la cual surge y por la cual estamos trabajando o queremos trabajar en esta línea. Entre esos principios tenemos el de universalidad, es decir, se trata de una agenda que impulsa la colaboración de todos los países y todas las partes interesadas de tal manera que hagan suya y asuman compromisos activos para cumplir el camino que tenemos por delante de cara al 2030 hacia el desarrollo sostenible. Otro principio es no dejar a nadie atrás. Es una agenda que involucra y da voz y visibilidad y se compromete con dar respuesta a las necesidades y problemas que tienen todas las personas de nuestro planeta, incluyendo y prestar una especial atención a las personas con necesidades y situaciones de mayor vulnerabilidad. Por otra parte, uno de los principios que también es fundamental entender, sobre todo cuando queremos implementar la agenda 2030 en nuestras organizaciones y también en nuestro día a día, es entender que los objetivos de desarrollo sostenible no son objetivos independientes y que por ello podemos hacer una selección de cuáles queremos contribuir. Podemos hacer una selección en función de nuestras competencias, nuestra capacidad de impacto y nuestros recursos, pero es fundamental entender que son 17 objetivos de desarrollo sostenible que están interconectados entre sí y que por tanto las actuaciones que llevemos a cabo en uno de ese o pensando en uno de ese en concreto van a impactar posiblemente de manera directa o indirecta en otros objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Entonces, es importante que nos aseguremos de que las actuaciones que llevamos a cabo o que vamos a poner en marcha tengan también esa transversalidad entre los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. También, como les comentaba Alberto, en esa frase, en ese párrafo que les leí a Alberto sobre la Agenda 2030 y cómo se desarrolló, recordemos que es una agenda que parte del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Por tanto, es clave entender este principio de inclusión porque lo que pretende este principio es recordar que todas las personas, dado que es una agenda que ha surgido desde el pueblo y para el pueblo, todas las personas, todas las organizaciones, administraciones públicas, empresas, entidades del tercer sector, universidades, todos formamos parte de este planeta y por tanto, todas las personas tenemos la capacidad y deberíamos tener el compromiso de intentar mejorar y avanzar hacia ese desarrollo sostenible. por tanto, no es una agenda que corresponda más a un tipo de organización o a otra o a administraciones, empresas y no a particulares, todos debemos y podemos y tenemos capacidad para implicarnos y llevar a cabo acciones, en mayor o menor medida, lógicamente, en función de nuestras capacidades de impacto, pero todos debemos formar parte de ellas. Y por último, otro de los principios es el de cooperación entre las múltiples partes. aquí la agenda lo que hace es animar a que existen colaboraciones, a que se creen alianzas de tal manera que entre los diferentes países, diferentes partes interesadas, que son administraciones públicas, empresas, particulares, tercer sector, etcétera, entre todas las partes analizamos la agenda 2030, veamos cuál es nuestra capacidad de impacto, nuestra capacidad de colaboración y busquemos alianzas que permitan compartir el conocimiento, la innovación, la experiencia y financiación para que realmente cuando lleguemos al 2030 y con posterioridad el impacto que hayamos generado en estos objetivos que no dejan de ser los grandes retos que tenemos a nivel mundial, pues tengamos un mayor impacto con respecto a la situación que teníamos en el año 2015 y que podemos tener en el año 2023 actualmente. Como pueden ver, y es lo que les intentaba comentar, los ODS es la parte central pero es fundamental tener en cuenta esos principios y esa filosofía con la cual se genera la agenda 2030 en definitiva lo que tendrán es impactar en lo que denomina las 5 P, ¿qué son las 5 P? La P de personas, la P de planeta, P de prosperidad, paz y partnership o alianzas. Aquí, si recuerdan la definición que les comentaba Alberto, Alberto explicaba que la agenda 2030 tiene como base el desarrollo sostenible, la definición de desarrollo sostenible que tiene las tres dimensiones económico, social y ambiental que sería planeta, prosperidad y personas. La agenda 2030 coge esa definición de desarrollo sostenible y le da una nueva, la amplía con dos nuevas dimensiones. Por una parte, las alianzas que como les he comentado por la importancia que tienen de intentar trabajar conjuntamente y crear espacios de colaboración, y la dimensión de la paz. ¿Por qué la dimensión de la paz? Pues porque cuando se crea el documento se considera fundamental que es necesario, no es posible avanzar en un desarrollo sostenible sin contar con un estado de paz y no es posible la paz sin un desarrollo sostenible. Por tanto, en la propia filosofía de la creación de la agenda 2030 lo que se plantea es vamos a intentar avanzar hacia una sociedad en la que exista la paz y creemos un país en el que apoyemos la eliminación o prevención de los conflictos, ¿vale? Para que sean sociedades pacíficas. Por tanto, estas cinco dimensiones se ven reflejadas en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 objetivos de desarrollo sostenible vemos como unos van a impactar concretamente y tienen una mayor alineación con cada una de las dimensiones que les he comentado y esto, si echamos la vista hacia atrás con los objetivos de desarrollo del milenio también ocurre lo mismo. Vemos como en el caso de los objetivos del milenio había una mayor tendencia a trabajar la dimensión de las personas, la dimensión social, aunque también se ha trabajado la dimensión ambiental y la de las alianzas y cuando llegamos a la Agenda 2030 de Naciones Unidas en el año 2015 vemos que cada una de las dimensiones que les acabo de comentar tiene asociada un objetivo de desarrollo sostenible o varios. Con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible como les comentaba solemos tener la imagen de ese recuadro con los 17 objetivos de desarrollo sus iconos y lo que podemos denominar el nombre corto de cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Desde el año 2015 se ha hecho un gran esfuerzo por dar a conocer esta agenda sin embargo a día de hoy todavía creo que queda bastante recorrido para que todas las personas conozcan la agenda y no solo la conozcan de oídas y de saber que bueno, sí, me suena que es la Agenda 2030 o me suena haber visto los ODS y demás sino que realmente conozcan la asencia y lo que hay detrás y lo que implica la importancia que tiene. Entonces creo que es importante que más allá de que nos quedemos con ese nombre corto ustedes que están aquí y que entiendo que están aquí porque tienen un interés y una sensibilización especial en este aspecto que conozcan y vayan a la Agenda 2030 y vayan concretamente a los objetivos de desarrollo sostenible a su nombre largo. ¿Por qué? Porque en ocasiones el nombre corto no le hace justicia vamos a llamarlo así no le hace justicia el nombre real y a lo que pretende el objetivo de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de lo de ese por ejemplo uno fin de la pobreza y vemos el nombre largo poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo más o menos vemos que el nombre corto refleja lo que queremos hacer con ese nombre largo del objetivo uno. ¿Qué ocurre? Que cuando hay otros casos en los que no es así si vamos a lo de ese dos hambre cero si lo único que tenemos lo único que vemos y leemos es hambre cero seguramente no se nos ocurra que hay mucho más detrás de ese objetivo de desarrollo sostenible. No se nos va a ocurrir que estamos hablando también de seguridad alimentaria que estamos hablando de nutrición estamos hablando de agricultura sostenible por tanto es fundamental que veamos cuál es el nombre completo del objetivo de desarrollo sostenible para que entendamos qué es lo que se ha pretendido con cada uno de estos ODS. Otro ejemplo hay varios ejemplos por eso les animo a que lo vean pero por ejemplo si vamos al objetivo 15 también ocurre algo similar el objetivo 15 es gestionar sosteniblemente los bosques luchar contra la desertificación detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad si se fijan aquí también hay mucho que en ese nombre corto queda fuera y que podría quedar fuera de esa interpretación por tanto les animo de verdad a que la agenda 2030 no es un documento excesivamente largo entonces creo que merece realmente la pena que puedan ir a consultar ese nombre completo para ver qué es lo que hay detrás y de hecho si ya tienen más tiempo y les interesa que vayan a las metas porque será realmente donde se concrete qué es lo que estamos buscando con cada objetivo de desarrollo sostenible y cuál es el problema al que queremos dar respuesta también como les comentaba Alberto al principio la agenda 2030 tiene una estructura que se basa en objetivos de desarrollo sostenible en una segunda nivel tenemos las metas globales que es el objetivo de manera más concreta a donde queremos contribuir y luego para poder medir y dar seguimiento a esta agenda tenemos una serie de indicadores por tanto como pueden ver en pantalla todo esto está recogido en el anexo de la agenda 2030 tenemos por cada objetivo de desarrollo sostenible a la izquierda cuáles son las metas de ese objetivo y a la derecha los indicadores y está todo perfectamente alineado porque si se fijan tienen en el 1-1 es la primera meta del primer objetivo de desarrollo sostenible y a la derecha tienen 1-1-1 el primer indicador de la primera meta y luego pues en la segunda tienen en la segunda meta dos indicadores el 1-2-1 y el 1-2-2 por tanto es muy fácil hacer la alineación de qué es lo que vamos a medir con cada meta correspondiente a cada objetivo de desarrollo sostenible Alberto si quieres continuar te doy la palabra ahora para que pueda explicar el proceso de localización de la Genda 2030 perfecto gracias Cintia bien pues a partir de ahí recordar un par de ideas fuerza que creo que son importantes recopilar después de que llevamos aproximadamente una media hora las ideas fuerza que para mí podría resumir a lo mejor periodísticamente que me perdonen mis colegas mis colegas no mi compañera por ejemplo de trabajo y al gremio los periodistas en general por esta intrusión pero pero yo mi primera idea fuerza hablaría de que la Agenda 2030 es un plan de acción un plan de acción que tiene objetivos y que tiene metas y que tiene indicadores bueno en concreto hay 17 objetivos que tenemos que cumplir dentro de ese plan de acción para mí esa es la primera idea fuerza la segunda es que esto la Agenda 2030 llamémoslo así un documento que es del pueblo para el pueblo es decir un documento que ha sido creado a través de encuestas en donde responden casi 3 millones de personas sus prioridades y que se le da forma técnicamente en un documento de 40 páginas tercera idea fuerza quizás el concepto de desarrollo sostenible el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones la dimensión económica la dimensión ambiental y la dimensión social la Agenda 2030 tiene esas tres dimensiones pero además como ha comentado Cintia se incorporan otras dos dimensiones adicionales que tienen que ver bueno pues con las alianzas y con las sociedades seguras y la paz sobre todo en un momento tan crítico que estamos llevando a nivel mundial en donde tenemos numerosas guerras en el planeta muy cruentas por tanto para mí también esa podría llegar a ser esa tercera idea fuerza y quizás la cuarta tiene que ver con con los antecedentes de la Agenda 2030 con los ocho objetivos de desarrollo del milenio que nos han servido con numerosos avances y por supuesto que ha implicado también bueno pues mejoras que hemos recogido la sociedad en la Agenda 2030 en septiembre del del 2015 pues bien en septiembre del 2015 se plantea eso recuerden lo que decía el preámbulo y lo que decían esos párrafos y perdón y otra idea fuerza disculpen para mí la quinta es lo que acaba también de comentar Cintia que no se queden exclusivamente con los nombres cortos de los iconos de los objetivos de desarrollo sostenible intenten profundizar un poco más que hay muchas ocasiones que en un proceso de alineación básico pensamos que determinados ODS no tienen que ver con nuestro trabajo y cuando empezamos a profundizar empezamos a ver las metas globales y por supuesto las metas canarias que tiene la Agenda Canaria pues nos damos cuenta de que sí de que podemos hacer algo precisamente para contribuir con esos con esos objetivos bueno pues como podrán suponer ese documento esa Agenda 2030 pues es un documento en donde se incorporan metas globales metas que en algunos casos algunos países evidentemente les queda mucho camino por recorrer y por lo tanto las asumen y realizan proyectos iniciativas legislativas iniciativas ciudadanas para conseguirlo pero otros países esas metas a lo mejor los países más desarrollados esas metas ya las tienen cumplidas o esos objetivos ya los tienen cumplidos más que el objetivo las metas o algún indicador por lo tanto se plantea también la necesidad de un proceso que se denomina un proceso de localización es decir ajustar a tu realidad territorial tus problemas locales ¿para qué? pues para a través de la acción local solucionar los problemas globales esto es lo que se denomina ese proceso de localización en donde cada uno de los países regiones islas municipios empresas entidades del sector del tercer sector sindicatos asociaciones puedan localizar sus problemas e intentar realizar proyectos que contribuyan precisamente a a las metas globales este proceso de localización en Canarias se desarrolló a lo largo del año 2020 quiero agradecer personalmente a David Padrón el anterior director general de investigación y coordinación del desarrollo sostenible del gobierno Canarias que creo que está presente también en esta en esta sesión el trabajo que desarrolló Improbo para poder realizar este asunto y que tuvimos el privilegio de ser compañeros de viaje de ese proceso de localización para Canarias de la agenda Canaria realmente este este proceso se definió en diciembre del 2019 era un proceso que se planteó realizarlo presencial recuerden diciembre del 2019 realizar sesiones en las ocho islas hacer un mapeo de todas las actores sociales de toda la sociedad en cada una de las islas ir a cada una de ellas y establecer ese proceso de localización primero insular y después global ese proceso fue diseñado se estuvo preparando y se preparó para que en marzo o en abril del 2020 comenzáramos esas visitas presenciales como ven tuvimos mucha puntería porque en marzo pasó lo que pasó y tuvimos que redefinir y rediseñar todo ese proceso para poder establecer ese proceso de localización Canarias necesitaba urgentemente este proceso de localización ahora lo veremos pero el gobierno español un poco tarde pero llega tres años después a realizar su primer plan de acción de la agenda 2030 y Canarias pues año tras año no daba digamos ninguna referencia respecto a los trabajos de localización que habían hecho ¿por qué el gobierno español necesitaba esto? porque al final como les comentaba la agenda 2030 no se cumple desde las iniciativas legislativas de un gobierno ni mucho menos creo que ha quedado lo suficientemente claro por lo tanto necesitaba que todas sus regiones todas sus comunidades autónomas y ciudades autónomas trabajasen de manera coordinada a través de bueno pues de su propio proceso de localización y este proceso de localización insisto tuvimos el privilegio de compartirlo y de coordinarlo pues con toda la sociedad canaria en plena pandemia en septiembre del 2020 fue un mes intenso de 13 seminarios en línea algunos de ustedes estuvieron ahí también he visto a Juan Manuel Padrón de Telafecán también le agradezco su trabajo y no quiero dejarme a nadie porque voy a empezar a hablar y se me van a quedar ahora revisaré la lista y les agradeceré también personalmente el trabajo que de muchas de las personas que han participado y están presentes y le agradezco que estén por aquí entonces estos trabajos fueron 13 seminarios en línea no se realizaron 17 al cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible sino fueron 13 seminarios en línea en donde integramos algunos de los ODS el proceso fue intensísimo seguro que insisto alguno de ustedes participó habían más de 100 personas en muchos de los seminarios teníamos un documento compartido que se trabajaba a tiempo real en donde se reflexionaba sobre las metas qué proyectos o metas o iniciativas se consideraba que Canarias debería de trabajar y así se trabajó durante muchos meses recopilando insisto mucha información en algunos casos pues evidentemente con intereses muy opuestos pero que al final se trabajó y se sacó un documento de localización un documento que ya les avanzo no es un documento que esté hecho en mármol si me permiten la broma sino que es un documento susceptible de modificación ya veremos esos procesos de modificación un poco más adelante por lo tanto toda la sociedad canaria está abierta a propugnar iniciativas nuevas metas nuevos indicadores para esta agenda canaria que es de toda nuestra sociedad bueno pues que no quiero enrollarme a partir de ahí realizamos todo ese trabajo además quiero destacar que este trabajo fue además premiado por Naciones Unidas como una buena práctica de ese año tan difícil para todas las personas en este proceso de localización así que tanto el gobierno de Canarias como Plan B nos sentimos muy orgullosos de ese proceso que insisto premiado pero es un proceso de localización y como les digo esta agenda canaria 2030 se presenta en Lanzarote firmantes digamos toda la sociedad y se presenta y se presenta pues para ser trabajada en los próximos años a partir de diciembre del 2021 es este proceso ni más ni menos que es el que les acabo de trasladar es un proceso que va desde territorialmente desde lo global hasta lo local una agenda canaria de desarrollo sostenible que evidentemente se alinea con la estrategia de desarrollo sostenible a nivel nacional que se presenta en junio del 2021 que a su vez evidentemente también se alinea con la agenda 2030 de desarrollo sostenible ¿cuáles son los siguientes pasos perdón a ver sí ¿cuáles son los siguientes pasos que debería de existir a la derecha de aquí pues la localización a nivel insular es decir que los cabildos trabajen en sub localización y los ayuntamientos trabajen en su localización que el cabildo del hierro o el cabildo de fuerteventura tienen sus propios problemas evidentemente que pueden ser que es necesario que también puedan tener esta guía de o perdón esta localización y su agenda 2030 insular nosotros consideramos que sí porque se afrontan los problemas locales en este documento estratégico que coincidirá en un 80% con los problemas que la sociedad canaria ha detectado pues seguro que la sociedad majorera o la sociedad de reña también detectará el 80% de los mismos problemas pero tendrán algunos problemas locales y a lo mejor pues el municipio de Valverde o el municipio de tuineje pues tendrán problemas locales pues también esos municipios pues también podrán realizar sus agendas y las empresas ¿dónde estamos? pues las empresas si estamos en un municipio o en una isla concreta pues podremos alinear nuestras estrategias precisamente a estas agendas porque si como empresas o como entidades del tercer sector o como sindicatos o como universidades o como centros educativos trabajamos y tenemos en cuenta estos documentos estratégicos de nuestro entorno local de nuestro municipio de nuestra isla de nuestra región evidentemente contribuiremos a lo que queremos todos ¿no? que es tener un futuro mejor no obstante ya les adelanto que este proceso de integración que ha sido demandado por en una cuesta de necesidades que pasamos a las personas participantes en la plataforma multiactor lo vamos a abordar en un tercer seminario que vamos a desarrollar en el mes de diciembre este proceso de integración también evidentemente para las administraciones públicas no exclusivamente con el sector privado pero este es el proceso de localización y para nosotros es también pues esa sexta idea fuerza que les queremos trasladar y que lo conozcan y por qué se ha creado una agenda en Canarias o una agenda de desarrollo sostenible en Canarias y además los avances que somos conscientes que están haciendo las islas y algunos municipios también respecto a esto evidentemente la agenda llega en diciembre del 2021 llega tarde eso es un hecho es evidente pero también tenemos la ventaja de conocer todo lo que se ha hecho hasta ahora todo el proceso que se ha planteado y evidentemente pues todo lo que se ha hecho bien pues aprovecharlo y todo lo que se ha hecho menos bien pues intentar evitarlo y ese es el momento actual que tenemos en el proceso de localización y cómo les vamos a introducir precisamente en la agenda Canaria un poco más adelante bueno en definitiva como pueden ver este proceso de localización ha conllevado de pasar la agenda 2030 como ya hemos repetido en varias ocasiones de 17 objetivos de desarrollo sostenible 169 metas y 232 indicadores a nivel nacional en la estrategia de desarrollo sostenible a nivel nacional a tener 8 retos país evidentemente mantener los 17 objetivos de desarrollo sostenible pero se ha planteado en la estrategia de desarrollo sostenible nacional 8 retos país 8 políticas aceleradoras 288 prioridades de actuación y 143 metas eso es lo que tiene la estrategia de desarrollo sostenible 2030 y que tenemos en Canarias pues nuestra agenda Canaria de desarrollo sostenible que tiene 244 páginas y que es apasionante no es que no les eche para detrás el número de páginas la sociedad Canaria ha definido 9 retos región que se alinean con 9 políticas aceleradoras yo creo que para quien no conozca ese documento creo que les debe de picar a lo mejor la curiosidad ¿no? ¿cuáles son esos 9 retos región que la sociedad canaria ha identificado? ¿echan de menos alguno? ¿no echan de menos alguno? bueno este debate lo vamos a dejar para la plataforma multirector también en el chat evidentemente pero sí que sería bueno que le echaran evidentemente un vistazo fíjense que además tiene 49 prioridades de actuación y se han definido 316 metas ¿no? para poder trabajar precisamente y conseguir esas prioridades de actuación ese es el proceso de localización en números que hemos hecho en Canarias bueno pues esta es la el proceso de localización y lo que nos queda es conocer evidentemente la agenda canaria de desarrollo sostenible cuál es su estructura cuáles son sus dimensiones y para que aquellas personas que no la conozcan que ya vimos en la encuesta por cierto hablando de la encuesta algunas personas creo que me comentaban que no se veían y era que tenía que terminar la encuesta yo pensaba que la terminaba yo creo que ahora sí que se ve pueden ir echándole un vistazo también a las encuestas y ahí tienen los resultados pero bueno ya se las adelantaba bueno pues como decía en la encuesta sí que teníamos bastantes personas que no conocían la agenda canaria pues se la se la vamos a a presentar a aquellas personas que no la conocen y se las vamos a recordar a aquellas que evidentemente sí sí la conocen así que Cintia todo tuyo vale perfecto bueno como recordarán cuando surge la cuando se crea la agenda 2030 partimos de el concepto de las dimensiones del desarrollo sostenible que era la dimensión social ambiental y económica a la cual se sumaban dos dimensiones adicionales que eran la paz y las alianzas cuando se asume desde Canarias el proceso de localización de esta gente de esta agenda en nuestro territorio lo que hacemos es que seguimos teniendo cinco dimensiones pero en esta ocasión ha existido una reestructuración entonces como pueden ver en la imagen que tenemos compartida seguimos teniendo la dimensión de prosperidad o la dimensión económica la de personas que es la dimensión social y la de planeta que es la dimensión ambiental que ocurre que la dimensión de las alianzas y la paz en el caso de Canarias de la agenda Canaria 2030 se ha unido en lo que se denomina gobernanza pública y además se ha creado una quinta dimensión que es la dimensión del patrimonio cultural y cultura ¿por qué surge esto? ya cuando se cuando se iba a crear la agenda 2030 de Naciones Unidas se planteó la incorporación se estuvo valorando y se estuvo trabajando de hecho en la incorporación de la cultura como parte de esa agenda 2030 finalmente esto no fue incluido en la agenda de Naciones Unidas pero cuando Canarias le toca el turno y asume el papel de llevar a cabo este proceso de localización en nuestro territorio y ver de qué manera aterrizan esos objetivos de desarrollo sostenible esos problemas y esos retos en Canarias decide que además de ver cuál es el impacto que tienen esos problemas o esos objetivos en nuestro territorio y cuál es el impacto que podemos tener sobre ellos decide que es fundamental para hacer este trabajo implicar y hacerlo desde una visión de incorporar la identidad cultural de nuestra sociedad por tanto se incorpora esta nueva dimensión de patrimonio cultural y cultura para ello se coge como referencia el artículo 2 de la declaración de Friburgo en el que se define los derechos culturales con estos términos que ven aquí como podrán imaginar a pesar de que en su momento en Naciones Unidas valoró pero al final no incluyó la cultura y el patrimonio cultural en la agenda 2030 al ver que Canarias sí lo ha hecho y lo ha hecho además de forma novedosa este trabajo ha sido reconocido por Naciones Unidas porque al final es fundamental que se tenga en cuenta la identidad del patrimonio cultural y nuestros valores como comunidad cultural en toda esta agenda si vamos a la estructura de la agenda Canarias veremos que de nuevo tenemos estas cinco dimensiones y por cada una de ellas tenemos los objetivos de desarrollo sostenible asociados a cada una de ellas que como es lógico en la dimensión cultural al ser algo novedoso y específico que ha desarrollado Canarias no tiene un ODS como tal y vemos la estructura con respecto a lo que comentaba Alberto de los retos región las políticas aceleradoras y las prioridades de actuación que al final no dejan de ser los retos región son aquellos problemas estructurales que tenemos en Canarias las políticas aceleradoras son aquellos marcos de acción que van a permitirnos dar respuesta a esos problemas estructurales y las prioridades de actuación son aquellas áreas concretas en las que vamos a trabajar entonces por cada una de estas cinco dimensiones tenemos esa estructura que hemos desarrollado tanto a nivel nacional como en Canarias sobre cómo vamos a trabajar esta Agenda 2030 que lógicamente siempre va a estar alineada y en total totalmente alineada con la Agenda 2030 si se fijan posiblemente a lo mejor les llama la atención que existen unos ODS marcados en un recuadro y otros que están de forma separada la diferencia entre unos y otros es que aunque todos forman parte y están dentro de esa dimensión en cada dimensión vamos a impactar de forma directa en los ODS que están dentro del recuadro y de forma indirecta en los que están fuera ¿por qué? por lo que comentábamos al principio en esos principios fundamentales de la Agenda 2030 de esa interconexión que existe entre los ODS cuando estuvimos sobre uno vamos a impactar de manera directa o indirecta nocta y esto es lo que refleja esta diapositiva porque vamos a ver por cada dimensión el impacto que podemos tener directa o indirectamente en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible la Agenda 2030 tiene un número reducido de palabras o sea un número más o menos asumible de páginas pero sí que es verdad que la Agenda Canaria es bastante amplia yo personalmente creo que hay unas páginas que no les recomiendo que no deberían dejar de consultar que son las 29 30 y 31 si no recuerdo mal que es donde se ven exactamente estos retos región políticas aceleradoras y prioridades de actuación que tenemos en Canarias antes comentaban por el chat si hay acciones concretas para algunos colectivos y mencionaban al colectivo de las personas jóvenes si hay acciones concretas de hecho hay prioridades de actuación que hablan en el ámbito de la dimensión de prosperidad hablan de la juventud pero de nuevo les animo de verdad a que revisen estas páginas en concreto porque es un resumen bastante visual de qué es lo que tenemos en Canarias cuáles son los retos y qué es lo que debemos abordar cuáles son esos marcos de acción a los que debemos dirigirnos y ya además de estas retos políticas y prioridades lógicamente que si pueden les animo a que vayan al anexo que es donde realmente van a ver las metas canarias concretas que tenemos para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible ahora aquí les muestro las dimensiones las cinco dimensiones esto es lo que van a ver en las páginas que les comento la dimensión social tiene ese reto región políticas aceleradoras y prioridades de actuación lo mismo va a pasar con sostenibilidad ambiental económica voy a pasar la diapositiva para que puedan ver cada una de ellas esta es la social pasamos a la siguiente y vamos a ver las prioridades las retos prioridades políticas y prioridades de la sostenibilidad ambiental lo mismo con la parte económica y lo mismo con la gobernanza pública y el patrimonio cultural y cultura y por ejemplo en el caso del patrimonio cultural y cultura que es algo especialmente novedoso en canarias pues pueden ver qué es lo que incluye qué es lo que se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar esta dimensión bueno con respecto a a los a ese anexo con las metas y los indicadores al igual que ocurría en la agenda 2030 en canarias lógicamente tenemos lo mismo pero además tenemos una alineación bastante concreta de qué es lo que pretendemos hacer es decir tenemos si se fijan que en el primer caso por ejemplo de lo de ese uno tenemos la meta global que corresponde a la meta de la agenda 2030 de naciones unidas y luego la meta canarias las metas canarias asociadas a esa meta global y por cada meta canaria tenemos uno o varios indicadores entonces esto nos permite como podrán imaginar ver de qué manera los problemas concretos que tenemos canarias los retos que tenemos por delante en canarias van a contribuir a esa meta global y por tanto también a ese objetivo de desarrollo sostenible global por tanto tenemos claramente alineado el impacto que podemos llegar a generar desde canarias hacia esta agenda global y bueno esto es un ejemplo para que vean exactamente esa alineación que les comentaba que coincide exactamente si se fijan en el 1-1 de la agenda global de aquí al 2030 erradicar la tal lo tiene justamente en la derecha con la agenda canaria le doy la palabra a Alberto para que continúe con la con el modelo de gobernanza que tenemos en la agenda canaria de desarrollo sostenible gracias cintia bien yo creo que hemos visto que la agenda canaria evidentemente se alinea con las dimensiones del desarrollo sostenible se alinea con las dimensiones que tiene la agenda 2030 y sus temáticas vemos que la agenda canaria además tiene un aspecto muy novedoso y además muy aplaudido por la UNESCO que es la cultura y el patrimonio cultural además vemos que la agenda canaria tiene bueno pues prioridades de actuación hemos visto retos región perdón en políticas aceleradoras prioridades de actuación vemos que esa agenda canaria es un documento realmente estratégico que nos permite alinear también nuestra estrategia sea quien sea y que nos puede servir de referencia para para nuestras políticas nuestras iniciativas legislativas nuestras iniciativas ciudadanas nuestras iniciativas empresariales nuestras iniciativas sindicales iniciativas educativas culturales etcétera y por tanto tenemos ya ese documento de referencia en ese propio documento se plantea como buen documento estratégico que deben existir una serie de herramientas que permitan que la agenda 2030 pues crezca y se desarrolle y que de una manera bueno pues sana controlada y que y que y que se vaya impulsando y difundiendo como como toda la sociedad canaria quiere como les comentaba ese sistema de gobernanza se apoya en estos cuatro iniciativas o herramientas que les vamos a trasladar ahora mismo una de las de las digamos de los lugares de encuentro principales es la página web que el gobierno de canarias tiene precisamente para para esta para este documento es muy sencillo como pueden ver en la en la base es gobiernodecanarias.org barra agenda canaria 2030 y ahí tienen desde la plataforma multiactor en el en el apartado en el en la sección participa pueden ver todos los documentos o los más relevantes yo creo que todos o casi todos que tenemos en canarias entre ellos evidentemente la agenda canaria pero también muchos otros documentos que se han ido trabajando durante todos estos años también documentos a niveles nacionales europeos e internacionales creo que hay un repositorio documental muy importante que también se replica insisto en la plataforma multiactor hay noticias y por lo tanto les animamos a que conozcan si no lo han hecho ya la página web del gobierno de canarias respecto a este asunto además hay bueno pues como les decía cuatro iniciativas o cuatro herramientas en las que se está trabajando para este sistema de gobernanza en primer lugar me gustaría hablarles del consejo canario de desarrollo sostenible al final el consejo canario de desarrollo sostenible es el máximo órgano de gobierno que vela por bueno pues por el seguimiento por decirlo rápido de la agenda canaria de desarrollo sostenible este consejo de desarrollo sostenible en donde forman parte también les animamos a que puedan consultar en google pues la información publicada en el boletín oficial de canarias respecto a quien forma el consejo canario de desarrollo sostenible etcétera fue creado en noviembre del 2022 se realizó de manera presencial y online esa sesión digamos bueno pues inaugural o esa sesión de creación de creación del consejo canario de desarrollo sostenible y comentarles que se celebró la primera sesión del año 2023 el pasado 13 de marzo de este año y también les adelanto que esta segunda reunión de este año 2023 del consejo canario de desarrollo sostenible se va a celebrar el próximo 20 de octubre también en las palmas de Gran Canaria en definitiva este órgano de gobierno tiene numerosas funciones asimiladas y adjudicadas y entre ellas bueno pues está lógicamente la realización de determinados informes que de alguna manera puedan evaluar el progreso de la agenda canaria durante cada año es lo que se denominan los informes de progreso de la agenda canaria informe de progreso que muy pronto también se va a hacer público una vez que lo apruebe el consejo canario de desarrollo sostenible también tiene la obligación de realizar informes de dinamización que es como se han denominado esos informes de dinamización también se realizan una vez al año pero por ejemplo en este año se va a integrar pues el informe de progreso con el informe de dinamización sobre todo pues porque hay numerosas recomendaciones el informe de dinamización no deja de ser un informe de recomendaciones pues en este informe de progreso por motivos de tiempo cambio de gobierno etcétera en este año 2023 casi casi se van a unificar formalmente esos dos informes y a partir del año 2024 sí que se iniciará un proceso más habitual tanto en el ámbito temporal como en el documental también comentarles bueno existe un grupo operativo de trabajo interinstitucional que se está bueno está trabajando forma parte de uno de los foros de la plataforma multiactor y lo componen fundamentalmente personas de la administración pública de las diferentes estructuras territoriales y orgánicas que tenemos en canarias desde el gobierno de canarias cabildo municipio fecán fecay etcétera etcétera que me lo he saltado pero también es otra otra herramienta otra iniciativa además queremos destacarle otra iniciativa que tiene la propia agenda canaria dentro de su apartado de gobernanza que es el centro de innovación para el desarrollo sostenible este centro de innovación igual que el consejo se crea en noviembre del 2022 este centro de innovación o CITS se crea en marzo del 2023 y su sesión inaugural se o su presentación perdón se realiza en las palmas de gran canaria el 27 de marzo del 2023 el centro de innovación para el desarrollo sostenible lo que pretende es también investigar y crear una red de equipos entre las universidades públicas canarias con el resto de actores de la sociedad desde corporaciones locales empresas del sector privado entidades del tercer sector sociedad civil en general entonces lo que pretende este centro de innovación para el desarrollo sostenible es incorporar a las universidades públicas en este proceso de investigación y por último pero no menos importante esta plataforma que hemos hablado en varias ocasiones durante la sesión que la agenda canaria la denominada plataforma multiactor de la agenda canaria 2030 es una plataforma que ya lleva desde el año pasado aproximadamente un año y pico funcionando todavía nos queda bastante por difundir aunque cada vez que tenemos la oportunidad y así también les pido pues a todas las personas que tenemos conectado ahora mismo que sé que son un montón pues más de 150 que la difundan como ven es una plataforma un punto de reunión en donde hay diferentes foros desde foros para la administración pública como les comentaba antes pero también foros de lo que se denomina la economía social y solidaria foros de lo que también se ha denominado mundo laboral o academia y universidades la sociedad civil el ecosistema cultural proyectos concretos como diálogos internacionales o diálogos para el cambio es decir cuando ustedes se inscriban ahora les voy a dejar un código QR para que para que puedan tenerlo no sé si también mi compañera Cintia tiene la oportunidad de poder copiar y pegar el enlace en el chat y así también lo tienen y aquellas personas que nos han inscrito pues lo lo pueden hacer en este enlace verán tres iconos el de la izquierda es les va a llevar un formulario y en ese formulario podrán dejar pues sus datos de de conexión también también les pido por favor que intenten asegurar el correo electrónico que no lo escriban mal que hay muchas veces que se escribe rápido no lo no lo revisamos y después nos comenta que no ha llegado o lo que sea y nos damos cuenta de que ahí ha habido alguna errata a la hora de escribir y como verán bueno pues en ese foro pueden elegir hasta un máximo de tres perdón en ese en ese formulario pueden acceder hasta un máximo de tres foros para que ustedes elijan los de los de su interés una vez que realicen la inscripción no es automático porque por temas de seguridad y del esquema nacional de seguridad dado que se accede a una plataforma pública se necesitan validar esas credenciales y pues en 24 horas en 48 horas les llegará la confirmación de la de la de la inscripción pero no no me gustaría dado que además tenemos bueno pues también muchas personas relacionadas con la administración pública que le echaran un vistazo al icono de la derecha el del centro es simplemente una información técnica pero el icono de la derecha es un formulario de adhesión a la agenda canaria 2030 es un formulario que pueden rellenar entidades personas que hayan leído la agenda canaria estén de acuerdo con ella y que consideren que quieren de alguna manera testimonialmente adherirse a la agenda canaria también les animamos a que a que lo puedan hacer en definitiva esto es un espacio participativo un espacio participativo que se comparte información como este evento otros eventos relacionados con la sostenibilidad informes que son interesantes que se publican a nivel nacional regional local o internacional noticias en definitiva todo lo relacionado con la la sostenibilidad en canarias pero no queremos que sea exclusivamente una plataforma de información unidireccional lo que se pretende es que exista una comunicación bidireccional cuando hemos pasado las encuestas de satisfacción de la información de la plataforma multiactor nos comentan que están satisfechos pero también es verdad que necesitamos que exista una mayor participación fíjense que estamos hablando de que ya estamos en el entorno de 660 personas inscritas casi picando las 700 estoy seguro que después de esta sesión llegaremos a las 700 personas inscritas es un método de comunicación muy efectivo llega un correo electrónico de resumen todos los días puede ser una herramienta de comunicación y de difusión de las buenas prácticas de los documentos que ustedes puedan estar publicando si eres una administración pública y quieres llegar y estás pensando en difundir un evento desde el punto de vista un evento relacionado con la sostenibilidad y quieres llegar pues a más personas pues que sepan que ahí también lo pueden publicar entonces estamos empeñados en seguir dinamizando esta plataforma y que sea un punto de encuentro y que cada vez se conozca se conozca más ¿de acuerdo? bueno pues ahí está la plataforma como otra herramienta de gobernanza de la de la de la agenda canaria una vez que accedan a esta plataforma multiactor pues verán que hay una serie de recomendaciones hay una infografía bueno que sepan que es un moodle para quien no conozca lo que es un moodle es una herramienta normalmente pensada para bueno pues para centros educativos universidades y es una plataforma que permite interactuar a través de foros subir documentos enlaces etc entonces hay una estructura que se ha creado les recomendamos que accedan a esta primera infografía que la verán en la en la parte común y en esta infografía seguir esos pasos que verán oye pues hay desde un foro de presentación entre los participantes para saber quiénes son qué es lo que hacen algunos de ustedes he visto que también se ha presentado en la en el chat pues hagan lo mismo inscríbanse en la plataforma multirector y preséntense en el foro hay una encuesta que también ya hemos pasado pero que creo que sigue abierta si no recuerdo mal y es una encuesta de necesidades formativas y de desafíos a abordar por parte de la sociedad canaria de ahí precisamente desde donde ha salido estas tres sesiones formativas esta es la primera como comentaba el viceconsejero que celebramos ahora en noviembre y en diciembre celebraremos otras dos que son fruto precisamente de los resultados de esa encuesta además además también en el punto 5 hay un formulario de identificación de buenas prácticas también les animamos a que puedan rellenar este formulario para que nosotros las podamos revisar las podamos validar nos podamos poner en contacto con ustedes y por supuesto darles visibilidad visibilidad en muchas acciones que realizamos a lo largo del año acciones en seminarios como estos en donde con otra temática pues podemos incorporar su buena práctica en acciones en congresos más importantes hablaremos de ellos en la parte final de la sesión como el segundo encuentro canaria sostenible pues también visibilizarla ya saben lo importante que es la comunicación para el desarrollo sostenible pero también para sus organizaciones sean públicas o sean privadas pues ese formulario de identificación de buenas prácticas está precisamente para visibilizar que no solamente sean a lo mejor las grandes empresas ojo que no critico a las grandes empresas sino que complementemos a las grandes empresas que son tractoras en empleo en economía sus buenas prácticas en desarrollo sostenible sino que sean otras instituciones que tengamos entidades del tercer sector trasladando sus buenas prácticas o sindicatos o asociaciones empresariales empresas universidades que incorporen también en ese formulario de buenas prácticas y las identifiquen para nosotros poderlas visibilizar en los diferentes eventos que tenemos a lo largo del año y por último y no menos importante tenemos un foro menos utilizado pero por ello insistimos en la necesidad de que también lo rellenen que lo hemos llamado un foro buscador de alianzas que pretende bueno pues ser un espacio de oferta y de demanda entidades empresas que necesitan pues a lo mejor personas investigadoras en el ámbito del desarrollo sostenible y las universidades pueden plantear cuestiones o desafíos que plantea la empresa entidades del tercer sector que quieren o necesitan cuestiones relacionadas con el ámbito del voluntariado sostenible y las empresas pueden o las entidades públicas pueden aportar cuestiones ¿no? en definitiva queremos que sea también un espacio de intercambio verán hemos puesto un ejemplo en la parte derecha es el foro de mundo laboral verán diferentes rectángulos en azul con unas flechitas como ven una flecha con un azul un poco más más fuerte en aquellos foros que estén suscritos simplemente tienen que clicar en ese en ese recuadro azul y entonces se les abrirá otro otro subapartado en donde verán el área de debate pero también puede existir un área de gestión documental de reuniones virtuales y seminarios por ejemplo la grabación de esta de esta sesión estará en ese apartado también si hay algún elemento formativo o algunas presentaciones que haya que compartir pues también se hará ahí insistimos creo que casi 700 personas pues están convencidas de estar ahí pero también hemos visto en la encuesta inicial que todavía nos quedan personas evidentemente por por cumplimentarlo y queremos que evidentemente lo realicen y sean partícipes de esta plataforma y por supuesto por favor participen y que sea bidireccional esta herramienta de comunicación creo que mi compañera Cintia seguramente ya habrá puesto en el chat la plataforma efectivamente el enlace a la plataforma multirector pero aquí también tienen un código QR en el que podrán directamente entrar ¿vale? bueno pues esta es la digamos la parte de gobernanza les recordamos un poco toda la bueno pues la hoja de ruta que nos hemos planteado hasta ahora hemos empezado con lo que es y lo que no es la Agenda 2030 recuerden esas ideas fuerza el plan de acción la definición de las dimensiones del desarrollo sostenible y las dimensiones de la Agenda 2030 recuerden que esto es una agenda de la sociedad recuerden además los antecedentes de la Agenda 2030 la importancia de conocer los ODS de manera completa y no quedarnos con los iconos además también hemos hablado del proceso de localización en Canarias cómo se produjo y en base a qué se produjo también hemos analizado la estructura de la Agenda Canaria con las cinco dimensiones y hemos acabado con la gobernanza es decir aquellas herramientas e iniciativas que tiene actualmente la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible para continuar su implementación su promoción y su difusión bueno pues les vamos a contar cuál es la situación actual de la Agenda 2030 en general y después haremos un pequeño apartado de la situación de la Agenda Canaria 2030 pero ahora vamos a ver cómo estamos en la fecha actual y para ello mi compañera Cintia se los va a comentar Cintia cuando quieras gracias bueno como hemos visto la Agenda 2030 se desarrolla en el año 2015 y tenemos que ir midiendo de qué manera nos estamos acercando al mando o estamos estancados con cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado en esta Agenda para ello cada país presenta anualmente un informe de progreso en el cual manifiesta cuál es el estado actual de su contribución y el trabajo que estáis realizando con cada objetivo de desarrollo sostenible toda esa información se aglutina y se genera un informe un único informe que elabora Naciones Unidas y en el que se refleja la situación global ese informe además en este año en 2023 se ha hecho en julio de este año una edición adicional una edición especial en la que como pueden ver en pantalla la situación de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible no es muy favorable por tanto este informe lo que manifiesta es una llamada a atención y una llamada a la acción vamos a ver exactamente los detalles de este informe en grandes rasgos en qué situación estamos si vemos si nos fijamos en la gráfica que tenemos a continuación de la portada del informe vemos que con respecto al año 2015 tenemos solo un 15% de metas globales de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible de esas 169 metas tenemos un 15% que están en el buen camino están bien causadas luego tenemos un porcentaje un 48% que está grave o moderadamente en retroceso con respecto al año 2015 perdón retrasado y luego un 37% que están o estancadas o en retroceso es decir que en la situación en julio del 2023 hemos tenido un retroceso con respecto a la situación de esas metas canarias que teníamos en el año 2015 si vamos objetivo de desarrollo sostenible uno a uno vemos que además hay una parte en este gráfico que está en gris ¿por qué tenemos datos en gris? pues porque de las 169 metas ahora mismo solo hay 140 que se puedan medir ¿por qué surge esto? pues porque todavía falta recopilar información suficiente para esas metas como para poder evaluarlas y poder decir en qué estado estamos por tanto queda trabajo por delante no solo en la acción y en la contribución de estas metas que nos hemos marcado a nivel global sino también de la información que aportamos sobre cada una de ellas si vemos esta situación que lógicamente no es favorable ahora mismo en muchas ocasiones y cuando nosotros damos formación y jornadas de sensibilización sobre la agenda 2030 y la agenda canaria como autoriza esto en canarias muchas veces lo que genera son comentarios relacionados con es que esto se debería poner en marcha se debería hacer esta acción se debería trabajar esto otro no se está impulsando de la manera adecuada etcétera y creo que es importante hacer una reflexión sobre esto y es que vamos a retomar los principios fundamentales de la agenda 2030 recuerden que es una agenda creada por el pueblo para el pueblo recordemos el principio de inclusión en el que lo que nos invita a la agenda es a que formemos parte activa de esta agenda y de estos objetivos de desarrollo sostenible y de estas metas por tanto es verdad que cada organización cada tipo de organización cada persona los contextos son diferentes y los impactos pueden ser diferentes pero creo que este informe una de las cosas que debe reflejarnos o debe suscitar es vamos a dejar de esperar vamos a dejar de esperar a que otros actúen nosotros tanto a nivel de organización como particulares tenemos el poder de llevar a cabo ciertas actuaciones de llevar a cabo ciertos compromisos pues vamos a empezar a asumirlos vamos a coger esa agenda 2030 vamos a coger la agenda canaria y desarrollo sostenible vamos a ver cuáles son los problemas los retos y las metas canarias y vamos a ver de qué manera yo puedo contribuir ya sea a título personal en mi casa o si yo puedo dar difusión de esto en mi empresa en mi organización y hacer propuestas para que se asuman ciertos compromisos vamos a ver cada parte de qué manera podemos contribuir creo que este es el mensaje fundamental de este informe que lo que pretende es llamar a la acción pues estamos llamando este informe llama a la acción de todas las personas toda la sociedad y todas las organizaciones todos formamos parte de este mundo por tanto todos debemos involucrarnos y tomar acción en todo este en todo este proceso si seguimos esperando posiblemente lleguemos al 2030 y estemos en una situación parecida a la actual o incluso peor no lo sé pero creo que es fundamental empezar a participar de forma activa en en todo esto sin importar el impacto que creemos que podamos tener hay veces en que pensamos que si somos una empresa pequeña nuestro impacto va a ser menor y entonces esto corresponde a las grandes empresas entidades del tercer sector que dicen que pueden pensar que esto corresponde más a las empresas o personas particulares que piensan que a título individual hay poco que puedan hacer para nada la agenda 2030 en Naciones Unidas tiene bastante muchísimo material no solo en Naciones Unidas sino también en Canarias se han creado muchos documentos para acercar la agenda 2030 a la agenda canaria a la sociedad a todas las partes interesadas para que tomen acción y compromisos al respecto en Canarias para que se hagan una idea desde qué punto llega esto tenemos un cómic tenemos un cómic que lo que pretende es acercar los compromisos los retos que tenemos en Canarias a los niños y las niñas para que comprendan y desde edades muy pequeñas sepan qué es la agenda 2030 y qué pueden hacer por tanto esto nos involucra a todas las personas y creo que este informe que de nuevo insisto anima a la acción es fundamental que lo tengamos en cuenta para empezar a tomar medidas y para ello simplemente es ir a la agenda en este caso agenda canaria ir a las metas y ver qué podemos hacer en nuestro territorio y con nuestra capacidad de actuación cada una de las personas o de las organizaciones como les comentaba cada país debe presentar un informe de progreso de cuál es la situación en la que se encuentra anualmente con respecto a la agenda 2030 y en este año 2003 a nivel nacional se ha desarrollado este informe de progreso de la estrategia de desarrollo sostenible en España ¿cómo se crea este informe de progreso? pues al igual que los países nutren el informe global de Naciones Unidas cada comunidad autónoma nutre el informe de progreso nacional por tanto recordemos que la estructura de la estrategia a nivel nacional era retos país y luego pasamos a políticas aceleradoras y prioridades de actuación por tanto este informe de progreso lo que plantea es por cada política aceleradora tenemos por cada comunidad cuál es la situación en la que nos encontramos de esa política de aceleradora y después cuáles son las prioridades de actuación y perdón las actuaciones que son desarrolladas hasta el momento en cada comunidad autónoma por tanto creo que también es un documento interesante pero cada uno de ustedes pueda conocer este informe de progreso que lo pueden buscar en google con el nombre que ven en pantalla va a ser muy fácil de encontrar y pueden ver cuáles son esas actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora cuál es la legislación que se ha puesto en marcha y que tenemos en Canarias relacionada con esas políticas aceleradoras que trabajan a favor del desarrollo sostenible en nuestro país y en nuestra comunidad en este caso además este informe tiene un apartado final un anexo que habla sobre el modelo de gobernanza que les explicaba Alberto es decir tenemos un modelo de gobernanza y lo que plantea este anexo es vamos a ver en qué estado está cada comunidad con respecto a una serie de cuestiones entonces recordemos que la agenda canaria se desarrolla o se publica mejor dicho en el año 2021 en diciembre del 2021 la agenda 2030 era del año 2015 llegamos tarde sí un poco tarde sí llegamos pero sí que es verdad que se ha cogido la agenda 2030 con bastante fuerza bastante iniciativa y se ha involucrado a las partes interesadas de una manera que creo que es muy interesante y de hecho muestra de ello es que en este apartado de gobernanza si vamos a todos los itens eso es lo que vamos a ver en esta diapositiva y en la siguiente sobre gobernanza en canarias todo lo que se plantea ha sido realizado entonces si les parece vamos a ir viendo uno a uno no tenemos dentro de en la primera tabla de la situación de canarias con respecto a la planificación estratégica informes de progreso e indicadores vemos que tenemos planes y estrategias tenemos informes de progreso tenemos adaptación de los indicadores también tenemos mecanismos de gobernanza interdepartamentales se está trabajando conjunto y en conjunto con las entidades locales tenemos trabajo conjunto con la sociedad civil el sector privado y las academias se está haciendo alineación presupuestaria y alineación normativa y vamos también a la parte de los aspectos del despliegue a nivel autonómico de la agenda 2030 vemos que tenemos un plan o estrategia para implementar la agenda 2030 efectivamente disponemos de mecanismos de gobernanza interdepartamentales que también les comentó Alberto en coordinación con la implementación de la agenda 2030 tenemos mecanismos de diálogo y trabajo conjunto con las entidades locales mecanismos de participación y trabajo conjunto con la sociedad organizada el sector privado y la academia a través de la plataforma multiactor que también la hemos visto informes de progreso sobre el cumplimiento de los ODS alineación con los presupuestos autonómicos de la agenda 2030 de los ODS alineación con la normativa de la agenda 2030 y se ha realizado un diseño y adaptación de indicadores para la medición de la consecución de las metas en la agenda 2030 repito diciembre del 2021 y estamos en 2023 hemos hecho hemos llegado tarde sí pero creo que el trabajo que se ha hecho es muy bueno y por tanto tenemos una base muy sólida porque como comentábamos también al principio es una agenda que se ha basado en la participación y en dar voz a todas las personas y a todos los colectivos y que además no solo ha sido un documento que se ha creado de forma participativa y se ha quedado ahí sino que a través de los diferentes mecanismos de gobernanza que se han creado y que a lo mejor ustedes pueden ver de manera más directa en la plataforma multiactor se está continuando y se está impulsando que la sociedad y los diferentes colectivos formen parte activa de esta agenda y contribuyen y se comprometan con ella entonces bueno de nuevo les invito a si quieren echarle un vistazo a este informe para que puedan ver exactamente qué es lo que lo que se ha trabajado hasta ahora en nuestra comunidad autónoma Alberto perdón está silenciado gracias cintia perdón pues qué es lo que pasa en nuestra comunidad autónoma bueno en nuestra comunidad autónoma el actual gobierno de canarias ha tomado como comentó el vice consejero todo el trabajo realizado por la anterior en la anterior equipo de trabajo y lo sigue lo sigue evolucionando y sigue trabajando en la misma línea la verdad es que es un creo que es un acierto y toda la sociedad canaria debemos estar muy contentos por el trabajo que también está desarrollando el gobierno de canarias actual en pro de continuar con los trabajos desarrollados hasta ahora y que como están viendo han sido bueno pues valorados muy positivamente en el último informe de progreso nacional aquí en canarias tenemos ya estamos en la en la parte final de la presentación y dejaremos también unos minutos para revisar el chat para las preguntas pero nos quedan dos o tres diapositivas más el aquí en canarias por un lado tenemos ese informe de progreso no sé si recuerdan antes que les hablaba del consejo canario de desarrollo sostenible bueno pues y una de esas funciones es precisamente pues revisar y y y aprobar este este informe este informe ha sido trabajado a lo largo de este año en donde bueno pues a través de diferentes formularios pues se ha nutrido la información de todas las entidades de la sociedad canaria igual que cintia comentaba que el informe de naciones unidas se nutre de todos los países y el informe de españa se nutre de todas las comunidades autónomas el informe de progreso de canarias se va a nutrir de todas las entidades que forman parte de la sociedad canaria entonces todavía no se ha publicado este informe de progreso porque como ya les decía tenemos muy pronto la reunión del consejo canario de desarrollo sostenible donde se va a presentar pero les podemos adelantar ese índice de contenidos en donde ven que no solamente hay una revisión sino también unas propuestas y esas propuestas que formarían parte del informe de dinamización que ya les comentaba que se integra aquí implicación desde economía social y solidaria universidades públicas confederaciones empresariales y organizaciones sindicales bueno eso es respecto a la situación y que ya les digo a lo largo de lo que queda del año se va a presentar públicamente este informe de progreso en las redes de canarias 2030 del gobierno de canarias en la web del gobierno de canarias de la agenda canaria y por supuesto en la plataforma multiactual y en la parte de la derecha pueden ver el documento que también ha trabajado el gobierno de canarias y que también se va a presentar en el consejo canario de desarrollo sostenible que son las prioridades y el plan de trabajo 2024 2025 que tiene el gobierno de canarias también trabajando se está realizando además pues que tenemos la oportunidad de participar desde plan B una ronda por todas las consejerías del gobierno de canarias identificando proyectos emblemáticos he visto muy rápidamente también en las personas participantes que hay algunas personas de las consejerías que hemos visitado así que también les agradezco que estén hoy por aquí y insisto lo que se pretende evidentemente es localizar también proyectos emblemáticos que se estén realizando las consejerías o que se vayan a hacer para integrarlos en este plan de acción que o plan de trabajo que tiene el gobierno de canarias preparado para los próximos años bueno pues para para acabar dos cuestiones adicionales la primera todavía no hay un aunque sí que tenemos confirmadas las fechas se está trabajando en la agenda y lo que les vamos a plantear es que intenten reservar estas fechas el 14 y 15 de noviembre del 2023 porque se va a producir el segundo encuentro canarias sostenible va a existir bueno pues una parte va a ser un evento híbrido en donde existirá una parte presencial pero por motivos de aforo pues será digamos una asistencia limitada pero de manera online y por streaming también se va a transmitir para que lo tengan presente en que guarden la fecha y este segundo encuentro canarias sostenible pues es continuación del primero que también sé que muchos de ustedes también asistieron o bien de manera presencial o bien de manera online en línea que se celebró el 21 y 22 de noviembre del 2022 en presidencia del gobierno en Santa Cruz de Tenerife en esta ocasión se va a celebrar en presidencia de las palmas de Gran Canaria en este encuentro pues se van a tratar evidentemente la evolución de la agenda canaria en su segundo año pero también se van a tratar temáticas muy interesantes como visibilización de buenas prácticas economía circular entre otras temáticas así que les traslado ya que guarden la fecha para que lo tengan en cuenta y de nuevo como les comentaba con el informe de progreso sigan atentos a las redes de Canarias 2030 del gobierno de Canarias que se les trasladará la información oportuna incluida la agenda comentarles de nuevo este formulario de identificación de buenas prácticas si tenemos buenas prácticas suficientes e importantes desde el punto de vista de sostenibilidad la intención es que también se visibilicen en ese segundo encuentro Canarias Sostenible así que por favor ahí tienen en pantalla el código QR y que está dentro de la plataforma multiactor si no pueden como visibilizarlo el código QR no se preocupen se inscriben a la plataforma multiactor y como les comentábamos antes está ese formulario de identificación y en la última diapositiva les queremos trasladar y compartir las próximas formaciones online también para que puedan ir guardando fechas las fechas están pendientes de confirmar son las primeras fechas tentativas que tenemos pero también les avisaremos de manera oportuna el 6 de noviembre hay una rata es de 10 a 12 no de 10 a 2 será la importancia de la participación ciudadana en la agenda 20-30 de la agenda canaria 20-30 y el 13 de diciembre también en este mismo horario de 10 a 12 cómo integrar la sostenibilidad en las organizaciones bueno pues creo que hay alguien que tiene el micro abierto si se puede silenciar y en principio creo que poco más vamos ahora a ir revisando el chat para ir viendo si hay algún tipo de preguntas que podamos ir comentando agradecerles de nuevo por supuesto su asistencia su implicación el trabajo que han desarrollado hasta ahora que hay muchas personas que están presentes que han hecho un trabajo fantástico y que hay que agradecerles todo lo que están haciendo por tener una región más sostenible quiero además animarles por favor a que se inscriban también en la plataforma como elemento de difusión que participen ahí y por supuesto también agradecerle a mi compañera Cintia que haya compartido este ratito conmigo trasladando esta formación y nada vamos a echarle un vistazo a la presentación al chat voy a ir sobre todo voy a dejar de compartir por supuesto lo he puesto en el chat que sepan que cualquier petición nos han comentado he leído muy rápido que alguien quería comentar algo sobre el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible o modificar o enviar un informe o lo que sea lo vamos a centralizar en esta dirección de correo electrónico info arroba plan de grupo punto es y a partir de ahí nosotros les damos respuesta a cualquier petición también me pareció leer el tema de las diapositivas etcétera comentarles que la sesión se está grabando por lo tanto la grabación se va a incorporar en la plataforma multiactor si no se han inscrito se pueden inscribir y por lo tanto van a poder acceder a la grabación déjenos un par de días mañana es festivo vamos a intentar que el viernes esté y si no está pues a partir de la próxima semana seguro que estará y vamos voy a dejar de compartir y vamos a ir echándole un vistazo también vamos a plantear hacer una una foto de familia cuando podamos responder algunas de las cuestiones que pueden estar en el chat voy a ir mirándolas a ver qué es lo que tenemos por aquí bueno gracias a ustedes por supuesto y a todas las personas como comentaba el tema de la presentación ya lo he comentado nada gracias a todas me alegro que hayan entidades del tercer sector también presentes creo que tienen algo muchas cosas importantes por hacer Carlos ya he comentado perdón había una rata en la diapositiva es de 10 a 12 lo comenté esto también verbalmente vale tenemos por aquí bueno creo que Cristina también nos hace Cristina Armas nos hace algunos comentarios los apreciamos Cristina lógicamente la agenda 2030 como comentaba no sé si estuviste desde el principio de la sesión pero es una un documento que que fue planteado a través de una encuesta que respondieron casi 3 millones de personas yo también y no sé si alguna de las personas que estaba por aquí llegó a España a mediados del 2014 y ahí se plantearon las las principales prioridades y esas prioridades se trasladaron en un documento de 40 páginas que fue aprobado por por 193 países de Naciones Unidas respecto a la financiación de la agenda 2030 explicarte que la agenda 2030 no tiene presupuesto en sí es un plan de acción ese plan de acción lo tiene que trabajar cada uno de los países con sus recursos de ahí que surjan iniciativas legislativas por cada uno de los países países desarrollados países en vías de desarrollo y lo importante evidentemente son tener proyectos prioritarios en los que trabajábamos a ver perfecto de acuerdo de acuerdo gracias Cristina también por tus aportaciones que también perdona que los estoy leyendo de abajo para arriba porque si no no me saltarían y no sería capaz de leer te animamos a que también puedas ver todas las metas que están relacionadas las metas de la agenda 2030 creo que son importantes y que tienen que ver en muchas ocasiones con lo que planteas respecto al cuidado del sector primario a la necesidad de bajar la contaminación y no por eso primar el decrecimiento económico ¿qué más? ¿qué más? vale gracias Sandra también gracias Alberto también por las aportaciones todas las peticiones ya les decimos por favor a través de esto Bernardino comentas también gracias por las aportaciones Bernardino no sé si te refieres también a los convenios de cooperación del grupo operativo de trabajo interinstitucional también se está trabajando en ese convenio para hacerlo realidad aunque la la cuestión es que ya de facto por ejemplo en el seno de la fecam se trabaja en pro del desarrollo sostenible en el seno de la feca y también y existe un foro concreto en la plataforma multiactor que también trabaja esa cooperación inter inter institucional ¿qué más cosas podemos tener por aquí para no hacer para no retrasar mucho más la finalización de la sesión gracias Juan Manuel Padrón también por tus aportaciones y respuestas a algunas dudas que estaban planteando algunas de las personas son muy apreciadas y coincido plenamente con tus apreciaciones María Valencia coincidimos estoy viendo lógicamente tus preocupaciones que son las preocupaciones de todas las personas que seguramente que estamos aquí evidentemente todas estas problemáticas forman parte de la evolución de nuestra sociedad y precisamente herramientas como la agenda 2030 en donde hemos participado casi cuatro millones de personas en su creación y no nos olvidemos por favor que parece que la agenda 2030 es lo único y el único momento en donde toda la sociedad nos hemos puesto de acuerdo desde el año 98 también existen los objetivos de desarrollo del milenio que trabajaron precisamente para esto Bernardino lo mismo compartan bien que más que más bueno es posible que se me queda alguna cuestión si ven que se me queda alguna cuestión por favor lo trasladamos al chat me vuelvo al principio del chat por si han habido algunas cuestiones adicionales vale los agradecimientos perfecto gracias Cristina también te agradecemos que hagas difusión de tu plataforma para que también conozcan esa visión y que por supuesto pues aquellas personas que coinciden con esa visión pues les pueda seguir en telegram lo que me comprenderás que no esté de acuerdo contigo respecto a la incompatibilidad creo que la agenda 2030 precisamente es un plan de acción que busca justamente lo contrario pero evidentemente agradecemos tu punto de vista y es importante que en esta cuestión se vean todas las opciones y por supuesto se estudian todas las opciones bueno creo que en principio nada más vuelvo a agradecerles las bueno pues las aportaciones los agradecimientos esperemos que por supuesto sigamos contando con ustedes es importantísimo ya sabemos todos los retos a los que nos estamos enfrentando retos que nos enfrentamos las empresas retos que se enfrentan las administraciones públicas la sociedad civil en general la mejor manera de poder afrontar todos los retos que tenemos delante es trabajar de manera unida y creo que este es precisamente el objetivo de este tipo de sesiones nos piden desde comunicación que podamos hacer una foto de familia para quienes aquellas personas que quieran evidentemente por supuesto les animamos a que intenten bueno pues abrir la cámara para poder con las con las cámaras abiertas poder sacar una captura de pantalla y bueno pues trasladar esta esta sesión a a redes sociales a bueno a por supuesto medios de comunicación que podamos llegar a tener y sobre todo que nos veamos las caras bueno ya tenemos 100 personas pero hemos llegado a estar hasta 170 personas yo creo que esto es un ejemplo clarísimo de la importancia que tiene esto estas cuestiones para la sociedad canaria bueno ya tenemos una buena una buena sesión de personas con la cámara abierta saluda a algunas de ellas que que no les había visto hola que tal la verdad un placer también hay personas que también conozco desde hace bastante tiempo y hacía tiempo que no las veía así que siempre es un placer pues yo creo que no sé si Cintia puedes estar preparada también creo que mi compañera Micaela de comunicación puede estar por ahí y podemos sacar una una foto no sé qué les parece bueno pues primero pues esa típica foto sonriendo Cintia no sé si ya tienes una la voy a sacar ahora estaba esperando que se prepararan vale perfecto y si les parece pues saludamos a cámara y sacamos otra bueno pues nada perfecto bueno muchas gracias de verdad a todas las personas hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando de manera unida y y nada lo conseguiremos va a ser muy difícil está claro ya lo comentó Cintia que consigamos todos esos objetivos pero nada seguiremos trabajando con ímpetu muchas gracias hasta la próxima chao gracias adiós adiós gracias gracias gracias